¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Hoy toca video de matemáticas, específicamente de cálculo integral. Y vamos a resolver esta integral que estás viendo en la pantalla. Esto es una integral que se conoce como integral directa o también integral inmediata, porque está fácil de resolver. Se usa pura álgebra y un procedimiento muy sencillo. Siempre que tengas la integral y tengas un paréntesis como aquí, y ese paréntesis acá donde estoy señalando no tenga número, es decir, no tenga un exponente, se puede separar en integrales más pequeñas. Es decir, nos va a quedar la integral del primer término, separamos x cuarta, y siempre le agregamos el dx a todas las integrales, más la segunda integral, es el término de 8x cúbica, y siempre le agregamos el diferencial de x, más, fíjate lo que vamos a hacer aquí, la integral de este número, y de una vez lo hacemos, de volada. Siempre que tengas las x abajo, no puedes tenerlas abajo de una fracción, tienes que tenerlas arriba. Es decir, en álgebra y matemáticas hay una propiedad que dice que si tú tienes un exponente abajo, lo debes de subir, pero con signo contrario. Es decir, de una vez esta x a la menos 2, lo subimos al 7 y nos va a quedar positivo. Y así ya se va a poder resolver a continuación. Y le ponemos el diferencial de x. Ahora sí, ya integramos, y lo hacemos, te digo, de volada. Así memorizándolo. Siempre que tengas una x a un numerito, dice la fórmula que lo hacemos mentalmente, que le sumemos al exponente el número 1. Es decir, a este 4 le sumo 1, me queda 5 entre lo mismo, entre 5. Ya está el resultado. Más 8. El 8 se queda igual porque es otra propiedad de la integración. El 8 está multiplicando al x, no se afecta. A lo que se afecta es a la x. Esto tiene un 3. Le sumamos 1 y nos queda 4 arriba y 4 abajo. Ya está el resultado. Más, este 7 se deja intacto. Es una propiedad de la integración, lo que está multiplicando. Y a este cuadrado le sumamos 1, nos queda cúbica entre lo mismo, entre 3. Este 5 de arriba pasó abajo. Este 4 de arriba pasó abajo. Este 3 de arriba pasó abajo. Y ya para terminar, checamos si algo se puede simplificar. Fíjate esto, ¿no? Esta x tiene como quien dice un 1. Se va a quedar igual, x quinta entre 5. Más, aquí sí, 8 entre 4, nos queda a 2. Se simplificó la fracción. Más 7 entre 3, no se puede. Entonces va a quedar igual. 7 x cúbica entre 3. Y a los resultados de las integrales siempre le vas a agregar esta letra, que se conoce como constante de integración. Y esta es la respuesta, la que está encerrado en la nube de color rojo. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas ya. Aquí vas a tener muchos videos de matemáticas, física y química. Así como estadística, cálculo y finanzas. Explicados de volada. De una manera súper clara, súper rápida y súper sencilla. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete ya al canal.